Era su sexta conferencia de una ronda informativa en la que se disponía a explicar la difícil situación por la que atraviesa la Universidad Pública. José Carrillo, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, completaba el aforo del auditorio de la Facultad de Ciencias de la Información el pasado 17 de octubre. Porque en concreto, si los presupuestos inicialmente estaban equilibrados, surgen recortes, y en concreto en junio-julio nos anunciaron un recorte inicialmente de 67 millones. Mandé, si recuerdan, una carta a toda la Comunicidad Italia a ese respecto. Luego se rebajó el recorte de 67 a 47, repartido en los dos años, 2012 25,4 millones, 2013 21,6 millones. Con el argumento de que como iban a subir las tasas, íbamos a ingresar más y se va a compensar. Un total de 47 millones. El rector hacía referencia al incremento de tasas que el pasado julio anunció el gobierno del Partido Popular y reconocía que esta medida no iba ligada a un aumento de ingresos. Y así lo que tienen también muy claras las autoridades, porque su hice ver, cuando dicen que íbamos a ingresar 49 millones con las nuevas tasas, y dije, bueno, aparte que es una barbaridad las nuevas tasas, no os creéis que vayamos a ingresar esas cantidades. Ante los rumores sobre más recortes, José Carrillo afirmó que en tal caso el proyecto de la Universidad Complutense de Madrid sería inviable. Tengo que extenderme en rumores que circulan también de que haber más recortes. Yo creo que si hubiese más recortes en el ejercicio 2013 haría aparente inviable el proyecto de la Universidad Complutense. Estamos ya, yo creo, al límite de esa viabilidad. Tenemos premas muy gordos, premas de liquidez. Es decir, en este momento no hay dinero en la caja y no hay que decir que no lo habrá, se está trabajando para que lo haya. No hay dinero en la caja en este momento para pagar las nóminas de diciembre. La tensión del ambiente era notable y, aunque el rector invitaba al debate, las interrupciones al mismo no fueron escasas. Perdón. Perdón. Vamos a ver, no contemos bulos, no contemos bulos, por favor, no contemos bulos. No es verdad y lo he desmentido en la radio, en la tele, en la prensa y no es verdad. Bueno, de acuerdo, ya lo has dicho, estás contento. Dos horas de conferencia en las que el rector prestó especial atención al aumento de tasas, el cual dijo no ser competencia de los rectores, sino de las comunidades que fijan el precio dentro de las políticas del Ministerio. Las matrículas. O dicho en propiedad, los precios públicos que se han subido en el principio de este año de forma desorbitada. En primer lugar, darle al CESA lo que es del CESA. Los precios públicos no son competencia de las universidades. Las universidades ni fijan, ni suben, ni bajan los precios de las matrículas. Las matrículas, según marca la LOU, las fijan las comunidades autónomas dentro de las horquillas que fija el Ministerio. Horquillas, precisamente, que fijó el Ministerio en este politico oficial, en la ley 14, de la que hablaba antes. Hubo tiempo para preguntas y tras ellas, el rector concluyó la asamblea bajo gritos y pancartas que evidenciaban el descontento por parte de los estudiantes. Estudiantes que se preguntan por su devenir académico en un contexto nada fácil y lleno de incertidumbre. En diciembre, para cerrar los presupuestos del 2012, si yo el 1 de enero o el 7 de enero, cuando empieza el segundo cuatrimestre, llego y me encuentro las puertas cerradas porque no se puede abrir, porque no hay para pagar a la gente, porque no se puede dar el servicio porque no hay dinero. A mí me devuelven el dinero en mi matrícula.